Bienvenido al resumen diario de noticias sobre ANSES en Nota Social. Te invitamos antes que nada a suscribirte para recibir diariamente más noticias como esta. Muchas gracias. Posibles suspensiones de pensiones no contributivas en mayo. ANSES continúa con sus controles sobre las pensiones no contributivas, lo que podría resultar en la suspensión de algunos beneficiarios durante mayo del 2024. El organismo previsional establece condiciones para mantener este beneficio, como el cumplimiento de obligaciones previstas, asistencia a citaciones relacionadas con trámite y el respeto de los requisitos estipulados. La suspensión también puede ocurrir si un beneficiario no cumple con los requisitos o es detenido por la justicia. ANSES realiza revisiones periódicas para determinar la continuidad del beneficio. Es importante destacar que las pensiones no contributivas son inemagables y personales. No puede ser cedida o vendida a terceros. Todos los trámites relacionados con estas pensiones son gratuitos y deben ser realizados personalmente, a menos que haya circunstancias excepcionales, por lo que se recomienda evitar intermediarios no autorizados. ANSES anuncia un bono de 20.000 pesos para beneficiar y la Asignación Universal por Embarazo en mayo. ANSES cerró su calendario de pagos de abril y revela que el próximo mes otorgará un bono de 20.000 pesos a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que cumplan con los requisitos exigidos. Este bono se enmarca en el Plan Mil Días, dirigido a mujeres embarazadas y con hijos de hasta 3 años, y también puede ser recibido por titulares de la Asignación Universal por Embarazo. Además, estos grupos tienen acceso al pago de la tarjeta alimentar, un subsidio destinado a asegurar el acceso a alimentos básicos para niños y adolescentes, cuyo monto varía según la cantidad de hijos por familia. Para acceder al 20% retenido por ANSES, que se realiza mensualmente, es necesario presentar anualmente un certificado que demuestre la asistencia escolar y los controles de salud de los menores a cargo. El calendario de pago comenzará el 9 de mayo. Últimos días para inscribirse en las becas Progresar de ANSES. ANSES mantiene abiertas las inscripciones para las becas Progresar, un programa que brinda apoyo financiero a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario. La convocatoria finaliza el 30 de abril y está dirigido a argentinos entre 14 y 35 años que cumpla con ciertos requisitos, incluyendo nacionalidad y residencia argentina, ser alumno regular y cumplir con ciertos límites de ingresos familiares. Existen diferentes tipos de becas del programa como Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo, cada una con requisitos específicos según la edad y la situación laboral del solicitante. Para inscribirse, los interesados deben acceder al sitio web oficial del Progresar, completar su información personal y académica y seguir los pasos indicados en el formulario de inscripción. Es fundamental realizar este trámite antes del cierre de la convocatoria y guardar el comprobante de inscripción una vez finalizado el proceso. ANSES confirma bono especial de 85.000 pesos. La ANSES finaliza el pago de un bono especial que supera los 85.000 pesos a un grupo específico de beneficiarios de las asignaciones familiares. Este bono está dirigido a las categorías de hijo con discapacidad y su monto varía según el tope de los ingresos del grupo familiar. Se paga mensualmente por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad en el caso de hijo con discapacidad. Los beneficiarios pueden consultar sus próximos cobros ingresando al sitio web de ANSES y completando el formulario con su número de beneficio o CUIL para conocer la fecha y el lugar de cobro correspondiente. ANSES establece nuevo requisito clave para cobrar acompañamiento social con la UACHI. ANSES ha comunicado un nuevo requisito para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que participan en el programa Acompañamiento Social, el cual sustituyó a Potenciar Trabajo. Este programa tiene como objetivo proporcional apoyo social y económico a familias en situación de vulnerabilidad. La nueva condición clave para recibir este suplemento es supervisar los gastos realizados con tarjetas y billeteras virtuales para no acceder el salario mínimo vital y móvil. El límite máximo de gastos mensuales es de 200 a 2.000 pesos, con auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento. Esta iniciativa busca mejorar el bienestar económico y social de las personas más vulnerables en Argentina. Y este ha sido el informe diario sobre las últimas noticias de ANSES. Te invitamos a que te suscribas para recibir más noticias como esta diariamente. Muchas gracias.